Pues vamos con la función. Respetable público, con ustedes la última obra de Títeres desde abajo. Una obra no apta para todos los públicos. Es más, yo diría que es antipedagógica. Donde sus personajes cometen actos atroces y violentos. Incluso de mal gusto, dirían algunos. Así que, quedan ustedes avisados. Sin más, os dejamos con... La bruja y don Cristóbal. Está la bruja en su casa, muy a gusto. Y de pronto, suena la puerta. Soy don Cristóbal Polichinela, propietario de esta propiedad. ¿Propietario? Propietario. ¿Propietario? Propietario. Propietario. Propietario, sí, propietario. Esta casa es mía. No, 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 no. Sí, 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 sí. No, 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 no. ¡Sí! Quiero mi dinero. 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 Dame mi dinero. Dámelo, dámelo, dámelo. ¿Eh? Poco es, poco es. Más. Quiero más. Más dinero. No. Sí, más dinero. No. Más dinero. No más dinero. Es pobre y no tiene más dinero. Qué asco de pobres. Ven aquí. Ven aquí. Brr. 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 Toma. Brr. Brr. Ah, no, 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 no. Ah. Y entonces, de pronto, la bruja se da cuenta que don Cristóbal la ha dejado embarazada. Oh. 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 Y piensa qué hacer. ¿Qué hago? No. No. ¿Qué hago? No. Quiero. No. Y entonces... No. No. No, 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 no. Ah. No, 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 no. Y entonces, de pronto... Nace el bebé, nace el bebé, lo deja en un sofacito y va a buscar un chupete a la habitación Y suena la puerta, no, no suena, entra directamente una monja ¡Oh! ¡Un bebé abandonado para mí! ¡Ay! Yo cuidaré de ti mucho mejor que tu mamá, pobre, que mira cómo vive Voy a ser, que diga, vas a ser muy feliz Y lo coge y se lo empieza a llevar Y vuelve la bruja mamá ¡Ah! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, mi niño! ¡Mi niño! ¡Oh! ¡Traiga aquí! ¡Traiga aquí! ¡Traiga aquí! ¡Traiga aquí! ¡Ah! ¡El doctor! ¡Y mi niño! ¡Y mi niño! ¡Y de pronto la monja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Fuera! La voz de un policía. ¡Fuera! ¿Qué gritos son esos? ¡Es la policía! ¡Abra! ¡Abra! ¡Es la policía! Y entra el policía. Sube las escaleras. Se acerca. ¡Entra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Que te doy! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Que te doy! ¡Toma! 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 ¡Ajá! ¡Toma! ¿Y ahora qué podemos hacer? Tengo una idea. Ahora que está desmayada, vamos a hacer una cosa. A ver. La voy a poner aquí como si estuviera de pie. Y ya está la quinto. ¡Venga! ¡Fuera! Y ya está. La pongo así como si estuviera... ¡Ah! ¡Cómo pesa la bruja! ¡De pie! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Que se quede! ¡Ah, sí! ¡La dejo enganchada! ¡Venga! ¡Que parezca despierta! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Venga! ¡Voy a buscar! ¡Ay! ¡Que se me cae! ¡Espera! Voy a buscar una cosa que tengo aquí interesante. ¡A ver! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se la ponemos como pesa la gorda! ¡Venga! ¡Caje esto! ¡Ahí está! ¡Y ahora! ¡A ver! ¡Dónde tengo un... ¡La cámara! ¡A ver! ¡La cámara! ¡Aquí está! ¡Hoy en día siempre la cámara es... ¡Venga! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Bien! Radio Cristobita son las dos. Esta madrugada ha sido desarticulado un peligroso comando terrorista al que se le imputan diversos hechos horribles. La operación realizada por la Policía Nacional en colaboración con los Mossos de Escuadra se ha saldado con la detención de una mujer que ha sido acusada de pertenencia a organización criminal con fines terroristas y brujería. En el registro domiciliario se incautó dinero en efectivo, propaganda relativa a la organización terrorista, un artefacto explosivo con forma de albóndiga, así como material para su preparación, soja texturizada, harina, guisantes, sal y un material desconocido aún pendiente de ser analizado que podría ser ajo en polvo. La operación instruida por el magistrado don Cristóbal Polichinela sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Estamos en un juzgado! ¡Orden en la sala! ¡Yo soy el juez! ¡Vamos a ver! Juridicum jurisprudencia est in nominus patria et estatum democraticum acusatio manifiesta. ¡Que traigan a la acusada! ¡Muy bien! Acusatio es brujería, feminismum, anarquismum, antisistemus, ocupatium, terrorismum, albóndigum bomb. Sentencia Pena capital Conclusión A la horca Que venga la horca Aquí está Mira que horca Ahora tú, bruja Mete la cabeza en la horca Venga, métela Que la metas Venga, métela, que es sencillo Así ¿No vas a saber meter la cabeza? Por favor, mete la cabeza ¿No sabes o qué? Meter la cabeza en... ¡Quita! Te voy a enseñar cómo se hace Es que no cabe, no cabe Una cabeza en una horca Pues se mete así ¿Lo ves? Es muy fácil Ahora lo haces tú Así ¿Y ahora? Ahora se tira de la cuerda Claro, ahora se tira de la cuerda ¡Así! 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 ¡Ay! Y ahora la mamá bruja Coge su bebé Aquí está Y se marcha A vivir la vida Y entonces Tras unas escenas más Que no nos ha dado Pues hasta aquí Nuestra caza de brujas De lo más contemporánea Un cuento sobre las brujas actuales Y sobre los diferentes Don Cristóbales Con los que de vez en cuando Con más frecuencia De la que deseamos Nos encontramos En nuestra vida Esta es nuestra última obra Nosotros somos la compañía Títeres desde abajo Y os queremos dar las gracias A todas y todos Por venir a vernos Y compartir con nosotros Este estreno Gracias Aplausos Gracias.